Muy buenas a todos Bienvenidos a otro video de Green Hell Aquí Estoy ya Listo como para continuar con la Con la historia Miren la La pequeña mansión que me hice He tardado 37 días En hacer esta Esta casita Dos plantas Está muy vacía Pobrecita Pero bueno aquí tenemos armas Y tengo que Preparar Como para La siguiente misión Así que Vamos a dejar El H aquí Vamos a dejar Ok vamos a dejar Este aquí Me llevo este Ahí está Y me llevo Esto Que tengo que entregarlo A la tribu Esa Esa arma Hacha Es de una leyenda Bien Aquí Esta leyenda El portador de la muerte Que fue Lo que hemos hecho En el video anterior Todas estas Piedras de leyenda Hacen Ese tipo de arma Y ese tipo de arma Se hace Con un tablón Para el fuego Piedra de obsidiana Por dos Y cuerna Muy bien No perdamos más tiempo Y salgamos Para Para allá No tengo No tengo más comida No tengo nada No necesito Es Carbohidratos Bien Seguiremos buscando A medida que avancemos Vamos a ver Que me estoy llevando O esto es demasiado Vamos a dejar Un par de cosas Aquí Vale Y ahora me llevo Cinco Bien Creo que estamos Estamos bien Con esto Vamos a guardar El juego Aquí Fíjense Ciento Once Cuando lo habíamos dejado En el 77 Madre mía Pero ya les digo Es la mejor zona Salvo que desaparece Cada Tres Cuatro días El caimán Si no Es la mejor zona Para hacer Una base Bueno Y bueno Vamos a tener que Volver aquí Ya Ya ¡Gracias! Tapir, vale No sé dónde estoy llenando ¿Era por aquí? No, no era por aquí ¿Dónde era? Aquí no era Ahí está Ahí es donde quiero ir Bueno, en estos treinta y pico de días No he encontrado Una sola serpiente en ese mapa O sea que no hay serpientes El motivo Ni idea Muy bien Nuevo mapa Obviamente ya hemos salido de aquí No tenemos mapa ahora Yo por suerte tengo Una chuletita ¿Qué me dice por dónde tengo que ir? Estoy en el treinta y uno veinticinco Ok Pues tengo que ir todo al sur este Bueno, y aquí sí ya hay serpientes Así que hay que ir con cuidado Mientras no tengamos Salvo que encontremos En el camino Una piedra de leyenda Una piedra de leyenda No haremos nada Hasta no tener el mapa Ok Sur oeste Por allá Opa Opa Ah, es ahí arriba Vale, es ahí arriba Mi gato que pide atención Ahí hay una patrulla Bueno, pero están abajo Están abajo Están abajo Ok Bueno 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 Vamos a ir por aquí Estamos ya en la norte ahora Vamos Vamos Para el sureste Quiero verá por aquí Yo lo que quiero en este momento Es conseguir el mapa Si no hayas jugado el juego ya O el juego base Sabe que el mapa se encuentra Aquí En lo que es la pista de aterrizaje Ok Bien Batatas fritas Batatas fritas Machete Ok Tenemos Algo para dormir No tenemos que hacer base Salvo para cocinarnos algo Y aquí tenemos Aquí tenemos para guardar Y aquí tenemos los dos mapas Muy bien Veamos Veamos Por aquí venimos Y estamos aquí Bueno Yo lo que voy a hacer Ya mismo Es ponerme a hacer Una pequeña estructura Como para Cocinar Y continuamos con la historia Analgésicos Bien Perfecto Tenemos analgésicos Genial Vale Pues haré aquí mismo Una estructura Solo para Tener algo para cocinar Utilicemos Efectamente Las palmeras Estas Bien Bien Ahora un techito No X No ¡Ah! Ok Vamos a recoger agua también Bien Perfecto Vamos a reponer energías Y que se vaya haciendo después ya de día porque Si no Quiero aventurar mucho Lo que si podría hacer es ir hacia el norte Norte para allá Hay una piedra de leyenda Así que esa ya la vamos a hacer Venga Por ahí cayó un poco Nos va a venir bien Esta también es una buena zona para hacer una buena edificación ¿Eh? Pasa que Hay poca agua Esto sería 29 21 Uno Uno No 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 Otro relativamente cerca 28-20 Opa Salpiente aquí nomás Mierda Los arqueros ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cabrón? Ahí Listo, muerto Muerto De la piedra Ok Cruchita Ese es el problema de esta zona No tener agua No nos podemos desplumar a esto ¿Cómo estoy? 39 Vamos a cambiar Ahí está Ahí está Muy bien, perfecto Dos muertos Ok Llegamos Tengo pocas flechas Pocas flechas Tengo que recuperar flechas Ok Ok Listo Muy bien Y ahora El otro estaría 21-22 30 Aquí Vamos a borrear Todo esto Vamos a borrear Pero se me fue Se me fue con un montón de flechas puestas Bueno Tendría que estar por aquí El La piedra 30 30 22 Ahí está Muy bien Volvamos Volvamos para La Para el aeropuerto Estoy quedando Sin energía Si tenemos algo Para comer Un poquito No nos da nada Muy bien Hemos llegado Vamos a descansar Mucha moderna Muy bien Vamos a descansar En este Solo un ratito Para ir terminando Todo Me gusta esto Del hacha Moderna Si no Utilizo Esta Ok Perfetto physicians Esta live Perfetto A Est Simple As A Guar Bueno, necesitamos proteínas y grasas, que nos la van a dar estos cerditos. Ok. Lo siento, Pecari. Bien, menos mal que empieza a llover. Buah, también la canteo de huesos. Ahora vamos a destruir. Uh. Madre mía, como un peso. Eh, veamos. Muy bien. Ok. Si hacen fuego, estar atentos. Pueden aparecer indígenas o animales depredadores. Eso es un fallo en la realidad, porque... Tengo entendido... De que sí, los indígenas pueden venir, porque obviamente atraen a las personas el fuego. Pero... Eh... Los animales, ¿no? Los animales lucen de fuego. Bien. Tenemos ya esto. Vamos a hacer. Si, digamos que nos podemos llevar un par... Para nuestra... Expedición. Expedición. Vale. ¿Cómo estamos? Ah, vamos al 100%. Perfecto. Pedazo de hijo de puta, ¿cómo me hizo pegar un susto? Ok, a ver. Eh... Tenemos que ir para aquí, que hay otra leyenda. Aquí arriba hay otra leyenda. Y aquí arriba otra leyenda. Eh... Y después vamos a tener una por aquí. Y ya pasamos... A la siguiente sección. Y yo voy a hacer base... Aquí. Esta va a ser la base principal de esta zona. Vale. Muy bien. Ok. 96, 59. Vamos a dejar este aquí. Nos llevamos este. Va, basta. Ok. Para aquí. 32, 24. ¿Qué estoy haciendo? Tirando una piedra. 32, 24. ¿Veis? No, esa no es. Joder, macho. Ya tenemos otra idea. Hostia. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se me ríe encima. Encima se me ríe. Listo. Putos cabrones. Putos cabrones. Ok. Aprovecharé que está lloviendo Vale 31, 23 Dijimos que tenía el 32 24 Aquí está Muy bien Ahora tengo que ir A la aldea esa Que estaba allá arriba Y bien llegamos En la zona elevada Así que tengo que subir Vale, por aquí llegué Ahí arriba están Tengo que buscar la manera de subir ahí arriba Y en esta zona hay muchos armadillos Muchos armadillos Bien, por acá puedo subir Harto Esto no está por aquí ¿Dónde estás, puto cabrón? Vale Tenemos una piedra leyenda Ya vas a venir Ya va a venir Ahí está Toma Sigue cantando Muy bien Tenemos la piedra aquí Vale ¿Qué? Llegué 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 Listo, muerto. Muy bien. Hemos hecho varias cosas. Voy a hacer una choza aquí. Voy a empezar a llover. Bueno, así como estoy de sucio, no puedo comer nada. Igual estoy bastante bien. A ver. La próxima piedra. Vamos aquí. Habría una que está por aquí. O sea que tengo que ir al... Este. Y después una aquí. Y ya, finalmente... Podemos... Continuar por aquí para llegar a ir a... No sé si voy a poder ir por acá. Ok. Nos quedan cinco flechas. Vale. Sí, señor. Y se van a usar mucho las flechas. Ok, perfecto. Bueno, lo que puedo hacer es beber agua. Venga, vamos a dormir un rato. Despierto si empieza a llover. Bien, así me voy lavando. Muy bien. Pasamos la noche. Continuamos con la travesía. Y dijimos que teníamos que ir al este. Todavía no puedo comer, gente. Estoy demasiado sucio. Y esta se me puso... Se me echó a perder. Se me echó a perder ese. Ah, pero yo tengo este. Venga. Muy bien. Tuvimos suerte. Estamos teniendo suerte. Estamos teniendo suerte. Genial. Vamos a comer uno más. Genial, gente. Genial. 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 Hostia, otro más. Otro más. Sabrones. Uf. Hostia. 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 Oh. Mierda. Mierda. Ok. Un tipo ese lo maté Me quedan esos dos Listo Listo Madre mía Ok Bien, continuamos Dijimos Para el este Pero hacia abajo Hacia abajo O sea, tengo que salir de acá ¿Dónde estoy ahora? 29, 25 29, 25 Ah, bien, estoy aquí La otra piedra estaría aquí abajo Vale A ver si puedo bajar por aquí Sí Eh, por aquí Aquí está Y por último Nos queda La piedra que estaría por aquí Sería 28 28, 23 Aquí está Muy bien Tenemos todas Las leyendas hechas De este De esta zona, eh Eh, las piedras de leyenda Aquí ya no hay más ninguna Ya hay que Empezar a ir A esta zona De aquí Ok Bueno ¿Qué hora es? Vale Yo lo que voy a hacer Es Armaduras nuevas Así que Continuamos el vídeo Cuando ya las tengo hechas Que ya saben Y ya saben cómo es Para armadillos Sacarles la coraza Y ponértela como armadura Nos vemos en un ratito Bueno, ya hemos vuelto Y ahora hay que Reponer energías Para mañana He perdido la olla No sé No me acuerdo Donde la dejé La estuve buscando Por ahí Pero no No hubo manera En alguno de los campamentos Que me puso a hacer Este La saqué Y Chao No la recogí De vuelta Esta raíz Es una Como le puse ahí El nombre Mega Carbos Les da 60 puntos De carbohidratos Una bestialidad Esos Braznidos Que tienen Estos Pecari Pero Muy bien Cabrón Cabrón Pero ¿Qué le pasó? Toma ya Esto cabrón Se viene Se viene Se viene A caer Arriba La carne Escuché Los pasitos Escuché Ahí Justo En el momento Y ahora ¿Qué? Ahora no Tengo Agua para Parar Esto Mierda Hostia Miren Miren Cuando empecé A correr ¿Se dieron cuenta? Cuando empecé A correr Apareció Esto cabrón Bueno Está vacío Está vacío No vamos a hacer nada Ah Por fin Por fin Venga 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 Un poquito Venga Un poquito Ahí está Ok Venga Bueno Bueno Ya vas a beber Ya vas a beber Ok Perfecto Perfecto Esto viene conmigo Bien Por aquí A ver 27 22 No estoy seguro Tengo poca Vamos a hacer el megacarbo Uno de estos Y debemos Agua Bien Lo que quiero hacer Es llegar Directamente A la aldea Y ahí paramos El vídeo Ok 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 Vale Yo tengo que ir Estamos aquí Tengo que ir todo hacia el oeste Todo hacia el oeste Bueno, noroeste Bueno, aquí estoy seguro Que hay serpientes Lo que no me acuerdo aquí Si había caimán La verdad que no recuerdo Si había caimán aquí Lo vamos a descubrir Vale, ahí ya estamos llegando Al día Creo que la cambiaron un poco La última vez que estuve acá Me parece Ok, los Habaku Ya hay más gente Porque claro, los estuve rescatando Las mujeres Si no, no había nadie aquí Solamente los niños Epa, aquí ya tenemos una Mire Aquí ya hay una Venga Tótem Y hablamos con el jefe Venga Yohua Tío Bahi Te nukoya de Goyo Ok Ok Venga Le damos al arma Madre mía Muy bien Muy bien Estamos en 420 Ok Reconstruir los tótems Para mí esto En el juego Está un poquito Mal ¿No? O sea Uno ya tendría que Hablar primero con los Con la tribu Y después reconstruir los tótems Las cosas Pero bueno En fin Así es el mapa también Vamos a ser Vale Ok Muy bien gente Vamos a dejar el video aquí Espero que os haya gustado Ya saben Dale like Comparte Suscríbete Y me dejan los comentarios Nos vemos gente Hasta el siguiente video Hasta luego